En la voz de Zaira Zed tendremos la oportunidad de escuchar la canción titulada Cucurrucucú, ella es representante del equipo de Ludwig. Cucurrucucú, ella es representante del equipo de Ludwig. Cucurrucucú, mayores, no quieres amar, palomas, que vayas a ver. Cucurrucucú, mayores, no quieres amar, palomas, que vayas a ver. Cucurrucucú, mayores, no quieres amar, palomas, que vayas a ver. Cucurrucucú, mayores, no quieres amar, palomas, que vayas a ver. Gira por su coach Ludwig para permanecer en la competencia. Zaira, ¿cómo te sientes después de tu actuación esta noche? La verdad es que esta actuación fue muy especial para mí. Como mencioné cuando canté la canción, esta canción la había querido interpretar desde hace mucho tiempo. Se me dio la oportunidad y pues espero haberlo hecho bien. Creo que por lo mismo me escogió mi coach. Tu tarea de ahora, a partir de ahora, para la próxima presentación, ¿cuál va a ser? Creo que agradarle un poco más al público, ¿no? Estamos cantando para ellos, para apoyar a la Cruz Roja. Y pues creo que es lo que me falta tantito, motivar a la gente a que vote por mí. Has pasado a la semifinal, que es la siguiente etapa. ¿Por qué quieres llegar a la final? Primeramente quiero llegar a la final para demostrar que sí se puede. Que aprendiendo de nuestros coaches podemos llegar lejos. Pero primeramente, y creo que es mi objetivo principal, ayudar lo más que se pueda a la Cruz Roja. Que al final de cuentas es la organizadora de este evento. Pues para que se logre el objetivo. Gracias.